Seguimos en este programa especial, nos encontramos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Estamos con Karina Batiani, bienvenida Karina nuevamente, en este caso a la Feria del Libro y en este stand hermoso, maravilloso. Maravilloso y bueno, como todos los miércoles, un gusto saludarte Gustavo, a ti, a todos y todas. Hoy, efectivamente, desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, desde nuestro stand, el stand de Claxo, aquí en el Pabellón Amarillo, para quienes quieran venir a visitarnos, en el stand 1622, donde estamos presentando las colecciones de Claxo, los distintos libros, las distintas publicaciones y bueno, dándole al libro y a las publicaciones el lugar que tienen en Claxo. Ya es el segundo año en que hemos retornado a esta Feria, además de a otras, a nivel de América Latina y el Caribe, como hemos conversado en otras ocasiones y realmente debo decir que el stand no solamente está muy bonito, sino que está siendo un éxito, es muy visitado, muy consultado y bueno, seguiremos por esta senda. En este sentido, Karina, tenemos que decir que es un stand también muy nutrido de publicaciones de Claxo, digo, es impresionante lo que fue la producción editorial en estos últimos cuatro años. Digo, ¿cuál es el sentido de esta meta de tener tantas publicaciones y tan potentes? Bueno, el primer sentido es visibilizar toda la producción en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades, especialmente desde por y para, como nos gusta decir, América Latina y el Caribe, con temas que son hoy trascendentes para nuestra región, con autores, con autoras fundamentales de nuestra región, por supuesto, también de otras regiones que dialogan con América Latina, pero efectivamente hemos avanzado en la producción editorial, en nuevas colecciones, por supuesto, en las colecciones clásicas, como esta que está aquí, que nos acompaña, que son las antologías, pero la colección de miradas latinoamericanas, la colección en movimiento, la colección palabras claves, masa crítica, en fin, todas las colecciones que ustedes pueden encontrar, también recordémosle a todos y todas, en descarga libre y gratuita, completan nuestra página de la librería latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, pero aquí van a encontrar buena parte de esa producción en papel. Y además, las actividades aquí en la feria se acompañan de debates, de presentaciones de libros, de intercambios en este espacio que tenemos aquí detrás mío, entre autores, autoras, público que le interesa y que discute en torno a estos temas. Estaremos aquí hasta el 15 de mayo, hasta el día que cierra la feria. Todos los días, vuelvo a repetir, para los que están cerca de Buenos Aires, están 16.22 del Pabellón Amarillo, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Karina, tú hablabas recién, obviamente, de la importancia que tiene tener este libro en papel, pero también la posibilidad del acceso. El acceso abierto es una política transversal a la construcción de claxo. ¿Cuál es la importancia de hablar de acceso abierto, de tener eso como una política central? Bueno, digamos que es una de las banderas principales de claxo, desde siempre, ¿verdad? Claxo fue de los primeros en disponibilizar su producción en acceso abierto y es una política, como me gusta decir a mí, a rajatabla. Es decir, todos los libros que se producen en claxo están disponibles en acceso abierto. ¿Por qué? Porque creemos que el conocimiento es un bien común, es un bien público, es un bien para todos y para todas y que, por lo tanto, no tenemos que poner ninguna barrera a su acceso. La comercialización de las publicaciones electrónicas, evidentemente, son una barrera al acceso. Nosotros defendemos el acceso abierto. Es más, no solo el acceso abierto, la ciencia abierta. Que todos los elementos que constituyen el campo científico estén en libre acceso y que esa no sea una barrera para que el conocimiento llegue a todos y todas. Lo defendemos como bien común, como bien público. ¿Cómo sigue a partir de ahora el plan de publicaciones? Que ya sabemos que con la novedad editorial, con la infinidad de publicaciones que hay anualmente, digo, tiene un plan de largo plazo y muy nutrido. Pero digo, ¿cómo sigue a partir de ahora y cómo es la continuidad tomando la Feria del Libro de Buenos Aires como un lugar muy importante para la muestra de los libros? Bueno, vamos a continuar con nuestras principales colecciones y vamos también a continuar con algo en el que invito a todos y todas quienes nos escuchan a que participen, que son las convocatorias, convocatorias públicas y abiertas para presentar sus resultados de investigación, sus conocimientos, sus libros al catálogo editorial de Claxo. Se hacen regularmente convocatorias para las distintas colecciones y vamos a continuar con ese plan. Evidentemente la visibilidad que nos dan estos espacios, esta Feria del Libro en Buenos Aires, donde está la Casa de Claxo, pero también las Ferias del Libro en las que estamos participando de manera regular potencian nuestro trabajo. La idea es seguir, es ir más lejos, seguir sumando autores y autoras a las colecciones existentes y también tener nuevas colecciones de aquí en adelante. Pero estén atentos a las novedades que circulamos por redes, por web, porque allí siempre están estas convocatorias. Siempre, vuelvo a insistir, las publicaciones en Claxo han ocupado un lugar central y hoy más que nunca estamos dispuestos y dispuestas a redoblar ese esfuerzo. Carina, es una agenda muy completa la de todos estos meses. Hemos participado y con los programas especiales del Info Claxo en el foro 40-50-50, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el de Dominicana, el de Cuba. Primero un balance de lo que fue, obviamente hablamos contigo en cada uno de estos encuentros, pero el balance de estos dos encuentros donde la temática de cuidados se transformó en un nudo central en esos encuentros, en esos diálogos. Claro, estamos trabajando en el marco de lo que también hemos presentado contigo en Info Claxo, que son nuestras plataformas para el diálogo social. Y como tú bien dices, acabamos de terminar dos encuentros en el Caribe, uno en Dominicana, otro en Cuba, donde el eje central estuvo en las discusiones en torno a las políticas del cuidado y por qué el cuidado hoy ocupa el lugar que ocupa en la agenda pública. Y lo ocupa porque finalmente nos hemos dado cuenta, todos, todas, quizás la pandemia ayudó un poquito allí, a que el cuidado es un derecho y que ese derecho no puede estar condicionado a ningún factor, ni al factor mercantil, ni al factor de la edad que tenga o del nivel socioeconómico o al lugar que resida. Tenemos que reconocer finalmente al cuidado como un derecho y por lo tanto allí, cuando uno habla de derechos, habla de políticas, de políticas públicas y de responsabilidad estatal para garantizar esos derechos. Eso estuvimos discutiendo en el Caribe, como lo discutiremos también en otros territorios de nuestra América. Y bueno, pero seguimos, porque ahora en breve estaremos en Bogotá nuevamente, donde ya estuvimos con el tema de transiciones justas, pero ahora estaremos en el marco de diálogos por la igualdad y por la democracia, trabajando en pocos días en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, junto a muchas instituciones de Colombia, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, la viceministra Lilia Solano, y CLAPSO, por supuesto, trabajando en torno a este. Por último, Karina, anunciando un poco la semana esta que tú tienes, que tiene que ver con un viaje a París para participar del encuentro del ISC, ¿cuál es la importancia para que tú estés en ese encuentro tan importante para pensar la ciencia y que tú representes las ciencias sociales? Sí, efectivamente, se reúne nuevamente el Consejo Directivo del ISC, el Consejo Internacional de la Ciencia, donde estamos representando a América Latina y a las ciencias sociales con estos temas también, con la idea de seguir defendiendo la ciencia y el conocimiento como un bien público, defender también las visiones desde el sur y la producción en el campo de las ciencias sociales desde el sur y en el marco de las particularidades que tenemos aquí en términos tanto lingüísticos como de metodologías de conocimiento y el diálogo que, por supuesto, se establece a nivel global. Vamos a estar participando exactamente en pocos días también de esta reunión a la que le damos esa importancia, la visibilidad y la articulación de las ciencias sociales con otros campos del saber siempre desde, para y por América Latina y el Caribe. Carina, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en una semana. En algún lugar. En algún lugar, entiendo que seguramente de manera virtual pero haremos ahí un encuentro para que nos cuentes algunos detalles más y felicitaciones por este espacio a ti y obviamente a María Fernanda Pampín y a toda la gente de publicaciones por este gran lugar dentro de la feria. Sin duda, esto es mérito del área editorial de Claxo que dirige María Fernanda Pampín y de todo Claxo que le ha puesto mucho empeño al retorno de Claxo a esta feria tan importante que es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Gracias, Karina. Hasta la próxima. Nosotros seguimos en el Info Claxo especial del día de hoy. Estuvimos con Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo.